Nos encontramos en la ciudad de Almuñécar, un lugar donde la Semana Santa se vive de forma diferente. Aquí, en este rincón de la costa tropical, aún sigue viva una antigua tradición que data del siglo XVI. Se trata de la ceremonia del paso, un acto profesional en el que las imágenes cobran vida para mostrarnos los misterios de la pasión y muerte de Cristo. Viernes Santo en Almuñécar. Son las 10 de la mañana y todo está preparado. Las puertas de la iglesia se abren y las cuatro cofradías que participan en la procesión van saliendo, cada una con una imagen. La primera es una talla de María Magdalena, pero que en esta ocasión interpretará a la Verónica. La sigue Jesús de Nazaret, que es escoltado por un grupo de romanos entre los que podemos reconocer a Longinos. Viene después la imagen de San Juan Evangelista, titular de su cofradía y conocido popularmente como San Juanico. Y cierra la comitiva la Virgen de los Dolores, la talla más antigua de todas las que participan en la Semana Santa de Almuñécar. Las imágenes van rodeando la iglesia de la Encarnación. Harán un breve recorrido procesional por las calles cercanas y volverán a la cuesta de la iglesia. La iglesia de la Iglesia. Una por una, las imágenes descenderán la cuesta y entrarán en la plaza del ayuntamiento, que es donde se escenificarán los distintos pasajes del Evangelio. El paso se divide en dos actos, el primero de los cuales es el paso de Simón. El público ya ha tenido tiempo de reunirse en la plaza y no tendrán que esperar mucho antes de que aparezca Simón. ¡Gracias por ver el video! Cuando llega el Cirineo, todo el mundo se hace a un lado. Va vestido de campesino y oculta su rostro tras una máscara. Utiliza una larga vara para apartar a la gente y abrir así un hueco en la concurrida plaza. En esta secuencia, la guardia romana escoge a Simón para que ayude a Jesús a transportar la cruz. Hay una discusión, pues intentan pagar a Simón y éste rechaza el dinero. Los romanos le pagan igualmente, pero las monedas que le entregan acaban siendo arrojadas al aire con desdén. Simón acude ahora en ayuda del nazareno y se sitúa detrás de él. Sujeta a la imagen un pañuelo púrpura que representa que a partir de aquí la carga de la cruz es compartida. A continuación, las cofradías se ponen de nuevo en marcha. Algunos espectadores las seguirán por las calles de Almuñécar, mientras que otros esperarán pacientemente su regreso en la plaza. Las imágenes desfilan ahora por el casco antiguo de la ciudad. Las estrechas calles y las empinadas cuestas no impiden el avance de la procesión, que discurre por cuatro caminos diferentes. Los horquilleros tienen la ocasión de demostrar su habilidad transportando los tronos por un recorrido tremendamente complicado. Se aprovecha también para ultimar los preparativos del segundo acto, que está a punto de comenzar. La cantidad de público se ha multiplicado para esta parte de la ceremonia. Las cofradías ocupan cada una de las cuatro entradas a la plaza y esperan a que les toque el turno de intervenir. Comienza entonces a hablar el sacerdote que, mezclando sermón y narración, relata a la multitud todo lo que va ocurriendo y su significado. Aparece el Señor portando la cruz bajo el arco del derrumbadero. Resuena entonces una voz por toda la plaza proclamando los decretos eternos. En ellos se anuncia a Jesús la voluntad de su Padre, que Él ha de morir en la cruz en nombre de todos los hombres. Seguidamente se escucha también la voz del ángel, que viene a consolar al nazareno y le explica que con su muerte salvará al pecador. Comienza ahora la parte más impresionante de todo el paso, la parte en la que las imágenes cobran vida para transportarnos al día de la pasión. La Verónica quiere que a Cristo se le vea su rostro y ese es el premio a su obra de caridad. La Verónica se acerca al Señor para secar su sudor y limpiarle la sangre del rostro. Para sorpresa de todos, cuando extiende la tela que usará para tal propósito, se encuentra en ella estampado tres veces el rostro de Cristo. Se aleja la Verónica en busca de San Juan, que la espera al inicio de la cuesta de la iglesia. San Juan, emocionado al ver el santo rostro, se arrodilla ante el lienzo y se santigua con devoción. Al otro lado de la plaza aparece la Virgen de los Dolores, a la que para esta parte de la ceremonia se le ha retirado la corona que antes enllevaba. San Juan y la Verónica corren junto a ella. Le cuentan que su hijo ha sido prendido y que lo llevan para ser crucificado. Las imágenes se sitúan a ambos lados de la Virgen y los tres juntos intentan ir al encuentro de Jesús. Pero se encuentran con que los soldados romanos han bloqueado el paso cruzando sus lanzas. El predicador entonces habla directamente a las tropas romanas. Conmovidos por las palabras del sacerdote, los soldados retiran sus lanzas y permiten el paso a la Virgen que por fin puede acercarse a su hijo. No. Se produce ahora un intercambio de bendiciones Primero es la Virgen la que bendice a su Hijo Después será ella la que reciba la bendición de Jesús Hijo suyo, sí, pero también hijo de Dios Y salvador de todos los hombres A continuación la Virgen se sitúa junto a su Hijo Este es un momento esperado por todos Y que se vive con gran devoción El momento en que la Virgen bendice al pueblo de Almuñécar La ceremonia ha terminado Una por una las distintas cofradías se ponen en marcha Y van saliendo ordenadamente de la plaza La Verónica es la primera en marcharse Y la seguirán el Nazareno y San Juan Unos niños de la cofradía del Nazareno serán los encargados a partir de ahora de velar la corona de la Virgen Las cuatro imágenes darán un último paseo por las calles de Almuñécar Antes de regresar a la Iglesia y dar por concluida la procesión Esa misma noche la cofradía del sepulcro dará entierro a Jesús A los fieles les queda el consuelo de que el domingo de resurrección Celebrarán con alegría la vuelta a la vida de Cristo Sin embargo, hoy, el pesar de la Virgen por la muerte de su Hijo Nos llega a través de una desegarradora saeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!